¿Qué tal amigos? Les hablas, amigos David Blasque, espectáculo, el imitador de las Américas. Para desearles una muy bonita y feliz Navidad, un excelente año 2014, pásensela maravilloso, encomendáis sus seres queridos y no se les olvide que la risa es el motor del mundo, a reír y a gozar que el mundo no se va a acabar. Gracias, amigos David Blasque, espectáculo, enhorabuena, aquí nos vemos, ¿en dónde? En la casa de los comediantes, el mejor lugar de comedia por excelencia. Un beso, su amigo David Blasque.